¡MÚSICA! 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 Boca campeón, igual a Corolinto 2 a 2, ganaba 2 a 0 Va a presionar Silva Atención que la tiene para Corolinto Villaruel Pérez Guedes la dejaba correr para Cavalucci Sale el arquero, sale el arquero, sale el arquero Mete puño, le va a quedar por el otro lado a Pérez Guedes, balón vivo Piscini Paul, el perjuicio de Pérez Guedes Correcta la decisión de Penel Miro libre para Olimpo que va a caer en el área Peluca Sollos Entro bien Pérez Guedes A tirar paredes, a jugar en zona donde hay superpoblación de marcadores rivales y sin embargo está preciso Número 30 Pérez Guedes Ya es como sea la búsqueda de Olimpo Pérez Guedes con Piscini Villaruel Pérez Guedes Le pasa Piscini Pérez Guedes Pérez Guedes la pone pasada Sale el arquero Ollos La regaló Pérez Guedes avanza la toca el sector Viene la pelota por el medio para Straman para Pérez Guedes para Piscini Es un partido entretenido Viene Pérez Guedes remata rebota Pérez Guedes Ya que de meta no fue de zurda fue de derecha al final la meta se salva Talleres se fue cerca el derechazo se salva a la primera intención de un Pérez Guedes que entra activo decide rematar con la zurda rebote le cae para la derecha y le da como viene termina yendo cerca también el derechazo para controlar la pelota blanco para jugarla por la mitad de la cancha para Pérez Guedes la soltó con cara externa la pelota que está cayendo el poder de Pérez Guedes la levanta para Piscini Pérez Guedes de vuelta para Piscini centro Piscini Pérez Guedes esto es córner hay tiro de esquina para Olimpo ¡Gracias! 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 Alba Rolfi, Rolfi regala, recuperando la pelota viene Perejede. Arteromilla vino al centro, un rebate al córner, le pegó a Perejede, es en la primera corrida, muriendo montaña para recibir, marcando a Perejede. No tocaron nada a la derecha para Perejede, va Perejede, centro, primer palo. El centro del pibe, por arriba, el cabezazo de Perejede, es casi en el área, en chica de manera increíble, lo perdió este. Pérez Guedes y Maier Está bien Pérez Guedes Centro y es trama Parte el centro de Pérez Guedes Pelotazo largo para que la corra Número 7, Cavalucci Arriba con todo Pérez Guedes Ganando la pelota Cabral que le pegaba fuerte y largo Balón que viene dominando en la mitad del campo de juego Pérez Guedes Se le baje por ese balón Cholotan blanco ahora Pérez Guedes Arriba pero la tiene con Indio Y la recupera rápidamente Olimpo Pérez Guedes Cerquita del Telechea Rigoni Arriba Pantaleón y la baja Bien con Indio para Pérez Guedes El zurdazo cruzado y afuera Será salida para Independiente Pérez Guedes la calzó Con su zurda Metió el latigazo cruzado Olimpo es una amenaza El piso con todo para sacar la pelota Pantaleones Balón que le queda para Martín Pérez Guedes En el camino Neri Domínguez Se cayó Franco El piso con todo para sacar la pelota Pantaleones Buscando esa pelota Telechea Ahí está Pérez Guedes La partida Se viene buscando la coligio Ahí está Pérez Guedes El piso con todo para sacar la pelota Pantaleones El piso con todo para sacar la pelota Pantaleones 4 a 0 El toque para Pérez Guedes Falta Falta Lo cruzó Compañucci Este es El jugador Chávez Era Mieres Pelota le rebotaba a Pérez Guedes La va sacando limusín Pelota A cualquier parte la tira Pérez Guedes Atención Pérez Guedes Se enganchó muy lindo Ahí está Rodríguez Dentro a Mieres El rebote en Pérez Guedes Este es Pérez Guedes Toca de Muner Atención Pelota para Pérez Guedes Va Pérez Guedes El U de la marca de Rodríguez Falta Sí, sí, sí Se lo comió Lo quiso sacar Vamos a ver Qué hace Mitre ahora La tiene Pérez Guedes Jugando para Fregón Si habilitado Aguanta de Muner Pelota por izquierda Para que vaya Pérez Guedes Lo está esperando a Jrec También venía Ferrari Este Ferrari Estamos en 32 minutos Del complemento A ver Mitre si se anima Debería animarse ¿No? Pérez Guedes En el centro Del ataque ¿No? Levanta la pelota Y cambia Pérez Guedes Para Botí Levanta Ferrari No puede Fergonzi Le queda Pérez Guedes La tiene Pérez Guedes La toca muy bien Para Fergonzi Me gusta como juega Pero claro Le falta profundidad Va Pérez Guedes Va Pérez Guedes Sigue Pérez Guedes A ver qué la hace Está solito Y se juega Y se adelanta Y por eso Mitre que va La tiene Pérez Guedes La marca de Rodríguez El taco Muy bueno para Quintero Ninguna falta Levantó la pelota Por allí Ferrari Pérez Guedes Este es Nele Nele La marca es buena De Pérez Guedes Que está más activo Sigue Pérez Guedes Buena bola Que viene para Botí No Pelota de Pérez Guedes Que se hace conductor Ahora Ahí está Pérez Guedes Así es como le gusta El 10 Va Sax Sax que gana Le impulsa para Pérez Guedes La aleja para Botino Le pío Pérez Guedes por lo bajo El remate Minaglia Cambió muy bien para Pérez Guedes La bajó Pérez Guedes Todo Mitre busca Gran jugada de Pérez Guedes En el centro de Sax Y fue el gol Sí Tiene Sax La toca al medio Pérez Guedes Para que avance Ahora Moisés Nuevamente Pérez Guedes Allí está el 10 Toca el balón Para Ferrari Para Pérez Guedes Se viene Mitre Va a buscar el empate Vamos a ver cómo lo hace Con qué armas Lo hace El envío De zurda De Pérez Guedes Recupera Sax La toca atrás Botino Pérez Guedes Para Botino 0 por 1 a 0 La revienta Ferrari Para que va a buscar Pérez Guedes Este es Benítez Mitre Intenta avanzar Ahora va a intentar atacar Se viene ahora Pérez Guedes Pérez Guedes Pérez Guedes Y rápidamente para Pérez Guedes Busca Mitre Se viene Pérez Guedes Toca al medio Atención Está solito Por el sector izquierdo Quinteros La tiene Pérez Guedes Jugando con Gerbeck Definitivamente jugando Como volante por izquierda Aguanta Pérez Guedes Como venía punta El balón viene ahora Le pegará Pérez Guedes El centro es bueno Para desviarla Llega justo Monteagudo Allí la tiene Benítez Pelota para Pérez Guedes Que trae la pelota Desde el fondo Esta vez Le quitaron La mitad de la cancha Arranca Pérez Guedes Abierto está Quinteros Sale Moisés Impone Moisés Con la lanza en la mano Allí viene Pérez Guedes Pérez Guedes Buscar el hueco Pérez Guedes con la pelota Pérez Guedes Tomasini El cruce viene Para Pérez Guedes Que se encontraba solo Atención Va Pérez Guedes El centro es muy bueno Brontino Quede para Castro Abierto Pérez Guedes Ya la pide Castro La pelota viene para él Franco Ferrari Este es Pérez Guedes Pelota filtrada para Botino Para Silvani Intentaba Brian Sánchez En el retroceso Se la quedó Pérez Guedes Se viene Martín No, Vicentini No pudo pasar con el caño Recupera Pérez Guedes Pelota para Ferrari También atrás está Pérez Guedes Viene la pelota Para el ex Olimpo La maneja el número 10 Pelota para Gerbex Y la baja está Flores El rebote para Pérez Guedes Morera el rebote Otro vez Vergoncia abajo del área Ahora se lo pierde Pérez Guedes 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 Pelota por abajo Pérez Guedes La apertura para Saks Pérez Guedes Cerrá, cerrá Le pide Pérez Guedes El centro de Fergonzi Para Pérez Guedes Le picó y está Pérez Guedes No le queda nunca Pérez Guedes Morera Y la termina sacando Jorge Vicentini Por el segundo palo Llegó con mucha gente Mitre Se lo perdió Pérez Guedes Respondó bien en esta quiroga Vestido de rojo La orden del juez Va Pérez Guedes Con el centro pasado El segundo palo Para Moisés Ferrari Pérez Guedes A ver la última El centro de Pérez Guedes Pasó la pelota No pudo Saks Para Casais Carece El recién ingresado Pérez Guedes Pérez Guedes Avanza Se viene por la izquierda Levanta La cubre Para Casais La intención jugó mala Pero la jugó mala Se la regaló A Pérez Guedes Buena pegada de Medina Pérez Guedes Juan Pablo Manzoco La perdió Por cancherearla Atención a esta Se viene Pérez Guedes Le pegó La tocó alguien Se va al tiro Tira córner Para el equipo Clava los tacos Enzo Díaz Quiere pasar Sobre la doble marca Se la quita Pérez Guedes La pisa Pérez Guedes La cambia de frente En buen momento Para la corrida De Aguirre Va hacia adelante Benítez La va apainando En el camino El jugador Pérez Guedes Cabezazo Del jugador Pierce El balón Le va quedando Ahora Pérez Guedes Le prendió De lejos Pérez Guedes La pelota Se desvió Se esfuerza Papalio Pero se va con pelota Y todo al córner La va rechazando Benítez La viene a buscar Martín Pérez Guedes Ahí se hace De la pelota Al 10 Mira quien dársela La tiene Pérez Guedes Pérez Guedes Que lo va soltando Para la ubicación De Fergonzi Dentro del centro Viene el centro Que rebota en un hombre La termina sacando Pérez Guedes Le pega fuerte Y hacia arriba La pelota va descendiendo Y lo libre Que hace Pérez Guedes La metió contra el área Cabezazo Y el arquero Papaleo A toda velocidad Ferrari Que tiene juego Con Pérez Guedes Sobre la izquierda Para ahí va la pelota La tiene Martín Siempre Pérez Guedes Dentro del área Viene el centro De Pérez Guedes Se cruzó El jugador Pérez Guedes Habilita hacia el costado Izquierdo Primera incursión De Mitre Rumbo al área Va Viene el centro De el futbolista Pérez Guedes La pelota termina Haciéndose al córner A Metili Y ahora le va quedando Ahora a Pérez Guedes La tiene Martín Pérez Guedes La va soltando Pérez Guedes Pérez Guedes Intenta salir por el sector Derecho La hicieron mal La pierde Va el rebate De larga distancia Arriba del travesaño Se va hace El actigazo De Pérez Guedes La salida es de Ferracuti La quiso cambiar La frenó Pérez Guedes No va a la costa No lo dejaron mover Corría Pérez Guedes La pelota vino para Pérez Guedes Que anda flotando Por el sector derecho Ahora Y aguantando atrás Para Píris Resurda la entrega Para quien Para el 10 Ahí está Pérez Guedes Lo busca A Alexis Bravo Ya se mueve Pérez Guedes Pelota para él El taquito de Guedes Buena Alessandroni Jugando para Pérez Guedes Allí va Pérez Guedes Ya la pide Bravo Se viene Pérez Guedes Se acerca Alexis Pelota para el autor De la única conquista De la noche Hasta el momento Y no descubrimos nada Realmente Latina Alessandroni Pérez Guedes Fue para Alessandroni Sigue el 5 Toca para Fregonzi Fregonzi Pérez Guedes Triangula Mitre Pérez Guedes Abierto viene Pérez Guedes Allí va Pérez Guedes Sigue el Liguez Aguanta Pérez Guedes Toca para Ferrari De cabeza contestaba Benítez Aguanta Pérez Guedes Toca para Ferrari También se equivocó Mostino del penal Pérez Guedes cambió muy bien Por el costado Se viene Camisay Ahí está Camisay Este es Joelsac La va levantando Jugando para Pérez Guedes Puede salir el equipo Córdoba Pérez Guedes Vendrá el tiro de esquina De Pérez Guedes Pierna derecha Se va abriendo Busca una multiplicación A la orden del árbitro Pérez Guedes El centro es muy bueno Y está remate Pérez Guedes Con el palo Y se sabe la gloria Pérez Guedes Supera para la línea media De la gloria Pérez Guedes Ya la captura La pelota El equipo santiagueño Con Pérez Guedes Pérez Guedes Pérez Guedes Cambio de frente Juega por la izquierda Para Ferrari Buscando un socio Lo encuentra En los suburbios De la cancha Pérez Guedes Pérez Guedes Alessandroni Buscando la anillo La ganó Pérez Guedes Se juntó con Botino Alessandroni Pérez Guedes Ferrari Pérez Guedes Oteando el panorama El centro que viene A contrapierna Saca Víctor Rópez No puede Correa Va Videla Contra Pérez Guedes Fergonzi La tira larga Para Pérez Guedes Con el Corzo Viene para Pérez Guedes Pérez Guedes Levanta el bochazo Atención La pelota Vino al pecho De Pérez Guedes Se asocia Con el futbolista Pérez Guedes Moisés Pérez Guedes Benítez Pérez Guedes Allí lo salen a buscar Mirá Pérez Guedes Abre para Sacks No podía Bocos Atención El centro De Pérez Guedes Impinise Moisés Toca para Pérez Guedes Moisés Se adelanta La pide Ferrari La pelota Vino a la posición De 41 minutos Y medio Se viene Pérez Guedes Bien jugado Largo El lateral Venega Que devuelve Venía Y la quería Pérez Guedes Ahí está Prediger La pierde Prediger Y se viene Pérez Guedes Sigue Pérez Guedes Intenta desbordar Por la derecha Metía el centro Rebota La pelota En Oliver Le queda Pérez Guedes Pérez Guedes Gracias por ver el video.